Hola a todos, yo soy Germán y hoy he decidido empezar una nueva sección. Como suele pasar con mi sección, no sé si la continuaré, no sé si la acabaré, no sé si dentro de un año sacaré otro vídeo, pero bueno, he decidido traeros esto a ver un poco qué os parece, ¿vale? Esta nueva sección la he llamado Ayuda Psiquiátrica por 5 centavos. Entonces he decidido hablar de algún tema, alguna cosa que me escapa, que me ha hecho pensar o que me ha hecho darle una vuelta al asunto. Os voy a contar una historia, un poco para que entendáis mi punto de vista. El otro día estaba en YouTube, ¿vale? Viendo un vídeo, era un vídeo musical de alguien bailando, una cosa de estas así, a estas cosas que llegan de enlace a enlace a enlace en YouTube, ya sabéis un poco los que consumen en YouTube cómo funciona esto. Y estaba sonando una canción, ¿vale? Habían puesto una canción de fondo. Y os dije, anda, mira, pues me gusta la canción. No está mal la canción. Está graciosa, está graciosa. Hasta que llegó el estribillo. El estribillo era este. En ese momento me di cuenta de una verdad muy dolorosa, que nunca había escuchado. La canción Baby de Justin Bieber, o por lo menos no entera, aparte del estribillo. Y eso me dio bastante que pensar, porque al fin y al cabo no me parece una mala canción. Sobre todo puede ser mejor o peor, ¿vale? Una canción popera, genérica, súper normal, ¿vale? Pero claro, no me parece como para tener ese odio que se ha generado alrededor de la canción. De hecho me parece una canción muy inocente, que no hace daño a nadie, que no es una canción destructiva, no es una canción que mal influencie de ninguna manera, es simplemente una canción tonta. Bueno, entonces eso me hizo que pensar en el fenómeno fan. ¿Por qué la gente odia tanto, odia tanto, tanto, tanto esta canción? Hasta el punto de que esta canción, que es una canción inocente, con un vídeo que inocente, normal, es el vídeo que más negativos tiene en todo YouTube. Este dato es muy importante. ¿De verdad esta canción se lo merece? ¿Se merece tener tanta fama mediática? ¿Por qué tiene tanta fama mediática esta canción y por qué es tan odiada? Por el fenómeno fan. O esa es mi opinión, empecé yo a divagar. Todo esto son divagaciones sin ningún tipo de sentido. El fenómeno fan. ¿Qué es el fenómeno fan? El fenómeno fan son una serie de personas que aman a Justin Bieber, que aman esta canción y que tienen una serie de problemas. Cosas buenas, pero también tienen una serie de problemas. Por lo general es que no ven las cosas malas que tiene Justin Bieber y solo ven y engrandecen las cosas buenas. Te ponen una imagen de Justin Bieber jugando con un negrito cuando fue y es como ostras, está salvando al tercer mundo y después cuando lo pillan por consumir droga, cuando lo pillan por no sé, cuando lo pillan no sé cuánto, no es que se lo está guardando un amigo, no es que es todo falso. Entonces eso realmente hace que el resto de personas le pillen tibia a este personaje. ¿Sabes? Por el hecho no de Justin Bieber en sí, que Justin Bieber en sí por lo general no es la pelaría, sino por los fans que lo rodean, lo defienden, hacen trending topics, de repente te encuentras trending topics asquerosos en Twitter diciendo sandeces y ese es el problema. ¿Por qué? Porque se está creando una polarización. Tú no puedes ser indiferente ante Justin Bieber. Yo de hecho lo odiaba y todo y ni siquiera había escuchado una de sus canciones enteras. Se crea un fenómeno de polarización. O lo amas completamente ignorando todas sus cosas malas e ignorando todo lo que le rodee que no sea bueno y engrandeciendo todo lo que hace, o lo odias completamente haciendo todo el proceso contrario. Es decir, odiando todo lo que hace y todas las cosas que hace bien, ignorándolas. ¿Y esta polarización a qué nos lleva? Pues yo he estado dando las vueltas y creo que esta polarización no es más que algo creado por los mercados. A los mercados les interesa mucho que haya esta polarización. ¿Por qué? Porque generan así una serie de fans, seguimos con el ejemplo de Justin Bieber, que defienden todo lo que hace a muerte. A muerte y se sienten como parte de un grupo que tiene un trabajo que hacer. ¿Eso qué implica? Que cualquier disco que saque, cualquier camiseta que saque, cualquier concierto que haga, cualquier póster de la revista Bravo que saque, no sé qué, no sé cuánto, lo tienen que tener. ¿Por qué? Porque ellas son las que defienden a Justin Bieber. Ellas o ellos son los que defienden a ese... Digo Justin Bieber, ahora después hablaremos de otro ejemplo por decirlo. Entonces, eso le interesa a los mercados. Tener un grupo de gente que compre y atienda exactamente a todo. Pero claro, esto lleva también a otras muchas cosas. Esto lleva también al otro lado, a los haters que obligatoriamente todo les tiene que parecer mal. ¿Por qué? Porque si les parece mal a unos, les parece bien a otros. De hecho, habría cosas que los fans no las defenderían si los haters no las hubiesen atacado antes. Cosas como eso, fumar, etcétera, 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 por ser un ejemplo. Y esta polarización tan exagerada, que es lo que le interesa un poco a los mercados, a las discográficas, a las empresas, a no sé qué, no sé cuánto, se está extrapolando a muchísimas otras cosas. Por ejemplo, y ya tocamos, eso me tengo que pensar con el fenómeno friki. Antes, tú eras friki por tus gustos. En España, tú eras friki porque te gustaban los cómics, porque te gustaban cierto tipo de películas, porque te gustaba cierto tipo de músico, porque te gustaba cierto tipo de libros, o porque te gustaban los libros en general. Ahora, ser friki se ha convertido en un modo de vida. O sea, me refiero, tú para ser friki te tienes que gustar el anime, te tienes que ver serie en versión original, tienes que leer cómics, tienes que no sé qué. Si no eres el más completo, no eres friki. Eres un sucedaño, o eres un friki de pacotillas, solo te gusta Naruto, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo, generan así un género friki que tiene que estar en todo. Tiene que estar muy vinculado a todo, tiene que estar enterándose de todo, tiene que ver la última película friki porque si no, no está dentro del mundillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso le está interesando también a los mercados. ¿Por qué? Porque así obligan a los frikis a ver muchísimas cosas, a consumir muchísimas cosas, a jugar a muchísimos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, no se consideran friki. Que eso ya me da que pensar todavía. Claro, friki es su cultura. Friki, por lo general, siempre ha sido que te gustan las cosas que no le gustan la mayoría. Entonces, de un tiempo a esta parte vemos que ser friki es que te gusten los Vengadores. Los Vengadores es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, que más gente ha visto. No tiene sentido que seas friki por verla, porque te está gustando y estás viendo algo que le gustan millones y millones de personas y algo que es totalmente común y accesible, con lo cual pierdo un poco el sentido. No sé si veis a dónde quiero llegar. Claro, y con todo este tema de los frikis, ya empecé a darle vueltas al asunto, ¿vale? Me estuve planteando bastantes cosas. ¿Por qué? Porque ahora ser friki antes, como me había comentado, era una serie de gustos. Ahora ser friki es un todo. Y ser friki a día de hoy es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos grupos frikis demasiado grandes. De hecho, friki como tal se ha generalizado tanto que ahora hay dentro de los mismos frikis lo que antes era un grupo de personas que se comprendían, que podían intercambiar gustos o aficiones. Ahora vemos que es puramente como un instituto. Están los frikis guays, el círculo de super guays, de super divas o de super... Que tengo un grupo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y después están los frikis marginados, que aspiran a ser como los frikis guays. Es algo tan absurdo que si os paráis a analizarlo, seguro que en vuestro círculo podéis encontrar situaciones así, o en salones, etcétera, 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 que hace que ser friki se haya divirtuado y se haya convertido en ser pijo. ¿Vale? Por poner ejemplos, solo cambiándose a lo que es la estructura, lo que es el modo de pensar. Claro, tú si quieres pasar a ser friki guay, tienes que ser super guapo, tener super conocimiento, saber de todo. Y entonces aquí entramos un poco en, para ser friki guay tienes que saber de todo y tienes que ser el mejor, tienes que tener un grupo de LOL, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. Tienes que saber de todo sobre cualquier cosa. Y entonces eso me lleva, estuve pensando, me lleva un poco a darme en cuenta un poco de lo que está haciendo a día de hoy la gente. Por supuesto todo esto es generalizando, ¿vale? Lógicamente cada caso es un mundo. Pero bueno, es una simple reflexión, que es que a día de hoy la gente, para saber de todo, cualquier tuit lo convierte en una verdad absoluta. Me he dado cuenta, se puede ver en muchísimos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo eso, con Batman Arkham Knight. Un youtuber dice que Batman Arkham Knight está super mal implementado o ves un tuit de alguien que tú consideras que sabe de lo que habla. Entonces lo das por verdad absoluta. Y en ese momento tú ya tienes una opinión. Haces plum y tu opinión es que Batman Arkham Knight, por seguir con este ejemplo, está, es una porquería de juego porque no se puede jugar. En peces estoy hablando, ¿vale? Entonces, claro, después ves a otra persona que lo dice y ya es totalmente, sabes, por dos tweets que lees en Twitter, ya tienes una opinión totalmente cierta y totalmente consolidada y de la que nunca te vas a bajar. ¿Por qué? Porque tienes que tener una opinión sobre eso, tienes que tener una opinión sobre todo, igual que tienes una opinión sobre Justin Bieber. Y claro, no tienes más tiempo que dedicarle a Batman Arkham Knight porque tienes que pasar a Jurassic World, tienes que pasar a otra película, tienes que pasar a otro videojuego. ¿Por qué? Porque si te paras a analizar mucho tiempo Batman Arkham Knight, estás perdiendo tiempo en descubrir otras cosas, un anime, una serie, un no sé qué, un no sé cuánto. Entonces eso lo aparca, ya tiene una opinión general, una opinión para cuando se hable del tema, una opinión para poner en Twitter, una opinión para hablar en YouTube. Por ejemplo, un friki odia al reggaetón. ¿Por qué? Sin embargo, le gusta el dafter. A ver, es la hora de decir que el dafter y el reggaetón a nivel de complicación musical, a nivel de complejidad, a nivel de tiempo que se le dedica a hacerlo, son muy parecidos. Pero claro, el dafter sí gusta y el reggaetón es un asco. A todo gas, la serie a todo gas. Una porquería, la séptima película no la he visto, pero es una porquería porque es a todo gas. El fútbol, todo friki tiene que odiar el fútbol. Entonces tú ya, al saber que odia el fútbol, no te preocupas en el fútbol. No le dedicas nada de tiempo a ver un partido de fútbol, a ver si de verdad te gusta, a ver si de verdad no te gusta, a dedicarle cierto tiempo para sacar una opinión personal sobre eso. ¿Por qué? Porque eres friki y a los frikis odian el fútbol. Y volvemos a la polarización. Los frikis tienen que estar totalmente polarizados en un sitio y en otro. Esto es friki, esto gusta, esto no, esto no gusta. Los Vengadores, las películas de Marvel son todas geniales, las defenderé hasta la muerte. ¿Por qué? Porque soy friki y es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas, canis, no sé qué, no sé cuánto, que se dedican a meterse con los que ven Naruto. Entonces yo tengo que defender el anime a muerte. Pensa que haya animes buenos y animes malos, pero no, no, no. Es como, ostras, la gente que dice que los cómics son basura, no sé qué, no sé cuánto, que los cómics no son literatura. Yo tengo que defender lo que son los videojuegos. Cuando, si te van a analizarlo, ellos están generalizando, pero hay muchos videojuegos y cómics que son basura. Entonces, claro, eso es, en los mínimos detalles, sacar tú formarte ya una opinión completa, una opinión total, una opinión cierta. Y sobre todo, y muy importante, que no puedes cambiar. Esto lo estamos viendo también en los partidos políticos, ¿vale? La izquierda, la derecha, los mítines. Tú, si eres de izquierda, todo lo que haga la derecha te va a parecer mal, te va a parecer un insulto. Y tú, si eres de derecha, todo lo que haga la izquierda te va a parecer mal, te va a parecer un insulto. Podemos son unos comunistas, el PP son unos nazis, el UPyD es tirar el voto a la basura, el PSOE es votar lo mismo que el PP, Ciudadanos es el nuevo PP, no sé qué, no sé cuánto. Podéis ver la estructura esta y veis eso, que realmente los mítines o los tuits de las nuevas generaciones, no sé qué, no sé cuánto, no sirven para enseñar. Sirven para que los que lo apoyan, lo apoyen más y se centren más. Porque si con dos tuits tienen una opinión, imagínate con un canal de Twitter que solo se dedique a decir cosas malas sobre el otro y cosas buenas sobre ti. No hace falta que las contrasten, no hace falta que nada. Con esto podemos decir lo mismo, Harry Potter, lo mismo. La gente que se mete con Harry Potter, no sé qué, no sé cuánto, es como ¡oh, oh, oh! Lo hemos notado también mucho, por ejemplo, cuando hacemos alguna crítica de alguna película o algún videojuego en nuestro canal. que simplemente si una persona ha visto otro video de YouTube antes, ya ha forjado su opinión. Y viene el nuestro diciendo palabra por palabra lo mismo que han dicho en la otra crítica y diciendo que lo nuestro es mentira. Incluso algunos han tenido la despachate, de pasarnos el enlace de YouTube al otro video diciendo es que este tiene razón y vosotros no. Y viceversa, hemos visto en otros videos de otra gente que tiene una opinión distinta a la nuestra, que la gente le comenta eso es mentira, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué, y lo que han hecho ha sido copiar lo que nosotros hemos dicho. Con eso, ¿qué quiero decir? Que estamos perdiendo un poco el estar desinformado. Yo quiero defender esto. A día de hoy tienes que saber de todo sobre todo. Y entonces lo que haces es coger pequeñas pintitas y la superficie y no analizas en profundidad nada. Y eso realmente es una pena. Yo defiendo aquí el me la pela o el no tengo ni idea. A día de hoy tú en una conversación no puedes decir no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque quedas como un inculto, porque quedas como un inútil, porque estamos en la época de la información, en la que si no tienes ni idea es tu culpa porque tienes internet y podría haberlo visto la película, podría haber visto la serie o podría haber leído una crítica. Y eso está haciendo mucho daño, porque eso está haciendo que la gente se vuelva idiota. Entonces yo defiendo eso a él. Soy un inculto sobre este tema. No tengo ni idea y además no me preocupa aprender. No voy a escuchar tu opinión o la voy a escuchar, pero no la voy a hacer mía, porque quiero seguir siendo un inculto de este tema y porque siento que solamente con tu opinión no me voy a llenar y no voy a tener una visión general. ¿Eso pasa por qué? Porque tú ves Twitter y las cosas que afirma la gente las tomas como tuya y las tomas como verdad. Ves a dos freaky en YouTube y dices, ostras, esta gente tiene la verdad absoluta y todo lo que dicen es cierto. Pues no, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Realmente hay que volver a eso y también es un poco de análisis, de comentar, de ver, de darle una vuelta al asunto y decir, ostras, es lo que han dicho, me gusta lo que han dicho, tiene lógica de lo que han dicho, pero no tiene por qué ser cierto. Que algo tenga lógica no implica que sea cierto. Solo decimos nosotros las críticas, lo decimos no sé qué. Es nuestra opinión, pero no tenéis que hacerla vuestra. Tenéis que compararla con vuestra opinión, ver distintos vídeos, volver a ver la película, si estaban haciendo una película, ver con qué punto estáis de acuerdo, con qué punto no estáis de acuerdo y qué puntos nuevos sacáis, para sacar una opinión propia y vuestra si es necesario. Si no, simplemente no digáis que Maléfica es una mierda porque lo hayan dicho dos frikis en YouTube. Simplemente no digáis nada. Ah, pues no me interesa Maléfica. Yo defiendo eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes saberlo todo sobre todo. Y si lo sabes todo sobre todo es que en realidad no sabes nada de nada. Esto es un poco mi análisis, lo mismo. Estoy generalizando mucho. Estoy diciendo muchas cosas en general. Pero eso, siento un poco la impotencia y la comodidad del tonto de decir ¡Ostras! Yo es que esto ya lo doy por seguro y es que no tenéis ni idea, es que sois un inculto, es que lo que decís es mentira o viceversa. Tenéis toda la razón del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Defiendo la ignorancia. Creo que en la época de la información en la que tenemos, la ignorancia debería de considerarse un recurso muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es finito. Y no podemos tener información infinita dentro. Entonces lo que tenemos que hacer cada uno es saber qué nos interesa y qué no. Y dejar de movernos por las generalidades. ¿Por Justin Bieber lo odia? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo odia y porque es un cani. Pues qué más da. Chicos, sean honestos con vosotros mismos y recordad, ser ignorante sobre un tema te hace no más ignorante en general, sino más sabio sobre otros temas. Y nada, aquí me despido con mi ayuda psiquiátrica por 5 centavos. Espero que os haya gustado la sección. Ponedme por aquí abajo por eso que os ha parecido, si os ha gustado, si no, si queréis que haga más. Tengo varias ideas, entonces es posible que más adelante saquéis otros vídeos, dependiendo de cómo responda a este, de qué os parezca. No os lo toméis a pecho. Es una simple reflexión personal, bajas mentales, pensamientos que tiene una persona que van volando de un sitio o de otro, los voy cogiendo. Lo mismo, por favor, no me hagáis caso. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo no tengo ni idea de nada. Yo soy una persona súper inculta. No me hagáis caso a mí. No hagáis caso a nadie. Y sacad vuestras propias conclusiones. Sin más, adiós. No, 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 no. Me corta el flow. ¡Oh!